¡Suscríbete al canal! Los modales hacen al hombre. ¿Sabéis lo que significa? Permitidme que os instruya. ¿Vamos a quedarnos quietos todo el día o vamos a pelear? Te ruego que me disculpes. Necesitaba desahogarme. ¿Qué ves tú? Yo veo potencial. Kingsman es una agencia de inteligencia internacional que opera al máximo nivel de discreción. Si estás dispuesto a adaptarte, puedes convertirte... En espía. ¿Te interesa? Oh, sí. Estáis a punto de comenzar la entrevista de trabajo más peligrosa del mundo. Os llevaremos al límite para mejorar vuestras capacidades y adiestraros para el mal que aguarda ahí fuera. Si manchas la boqueta de sangre, vas a tener que cambiarla. No soporto la sangre. Sentiste lástima por el chico, ¿verdad? Es tan válido para los Kingsman como cualquiera de ellos. O más. La humanidad es un virus y yo soy la vacuna. Diría que van a morir un montón de personas. ¿Crees que me importa una... ¿Qué hijo de puta? La humanidad es un virus y yo soy la vacuna.